Charroce Jalisco cobró revancha de la derrota en el primer juego y con un par de roletazos vencieron a los tomateros de Culiacán por pizarra de 2 a 0, con una joyita de picheo. En esta ocasión, los dirigidos por Roberto El Chapo Vizcarra tuvieron en el lanzador cubano Elian Leiva a su hombre más valioso, ya que el abridor Albiazul mantuvo completamente a raya la ofensiva guinda. En seis entradas de un tercio solo permitió un hit y recetó 10 ponches. El cerrador Sergio Romo, quien tras lo vivido en el primer juego, en donde dejó ir una ventaja de dos carreras, logró el salvamento para los charros al dominar a sus tres oponentes en la novena entrada. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.